Hola, si te pido que apoyes mi propuesta es porque estoy convencida de que es muy importante que en el distrito de Arganzuela se construyan carriles bici que den acceso a los centros escolares. Así las familias podrían dejar el coche en casa e inculcaríamos desde la infancia a nuestros jóvenes hábitos muy saludables. En otros países con la climatología mucho más adversa lo han conseguido. Sería fantástico que al menos en nuestro distrito lo intentáramos.